Prácticamente el pionero y donde tomamos las mayores experiencias que después se enriquecieron y se generalizaron en los demás y en los demás también aportaron sus criterios, fue a partir de esa iniciativa del gobierno de Pinar del Río que junto con nuestra división territorial desarrollaron un portal para la provincia de Pinar del Río y esa experiencia en lo que es el portal de gobierno fue en Pinar del Río y en Granma se utilizaron las experiencias de la informatización de los procesos del gobierno interno. Tenemos 146 portales municipales y 15 portales provinciales. Esos portales, según una metodología que el Ministerio de Comunicaciones ha emitido, ya todos esos portales cumplen con la primera etapa que es la llamada etapa de presencia. Esa etapa de presencia es la etapa en la que, como su nombre lo indica, está presente el territorio con los contenidos fundamentales con los que se da a conocer y publica también un grupo de información de carácter general y también carácter particular sobre algunas orientaciones que quiere dar, sobre algunos trámites que hay que hacer, pero no llega a tener el trámite digital, sino es información sobre los trámites para encaminar, orientar. Ya estamos trabajando hacia la segunda etapa de estos portales, estamos enfrascados en eso, donde se incluye ya la interoperabilidad y la interacción del ciudadano, donde ya se le empiezan a ofrecer un grupo de trámites digitales.